Continuamos, a 25 años de cárcel fue sentenciado un hombre que acabó con la vida de su esposa el pasado 25 de febrero en la comarca Yucul, municipio de San Ramón, en Matagalpa. El sujeto Jaime Federico Sánchez, de 64 años de edad, fue condenado a 25 años de cárcel por el femicidio de su esposa, Leonor del Socorro Gómez, de 60 años, pero además le sumaron un año más por posesión ilegal de arma de fuego. El femicidio intentó engañar a las autoridades, argumentando que el disparo en el tórax de su esposa había sido accidentalmente debido al mal estado del arma, pero las investigaciones policiales, peritaje y dictamen forense contradicen su versión. El 25 de febrero, a las 7 de la noche, el autor del crimen llegó en estado de ebriedad a su casa. Este se enfureció porque su hijo no le quiso entregar las llaves de su camioneta. Fue cuando su esposa salió a calmarlo, pero este le disparó. El hecho sucedió en la comarca Yucul, municipio de San Ramón.